¿Qué es la atención primaria de la salud? ¿Qué es la atención primaria de la salud? Como hace casi 20 años no se desarrollaba esta modalidad. Y me enorgullezco, le decía, por formar parte de este equipo de gobierno que iniciamos la gestión con Alfredo Cornejo en diciembre del 2015, que formé parte del equipo de salud en este programa. Y esto era uno de los objetivos, decir que no se designen a dedo, que la administración pública sea jerarquizada, entre ellos los profesionales de la salud, que se han concursado sus cargos por mérito y pasen, lógicamente, a integrar la planta permanente de la provincia, del Estado. Con respecto al sur y a lo que se está realizando, y en un acto también de justicia y de federalismo, y de pensando en las poblaciones más alejadas, aquella donde es difícil conseguir la erradicación de médicos, me es satisfactorio decirles que en esta primera etapa había mucha gente trabajando, subrogando cargos, que no lo cobraban el gobierno de la provincia, en lo que es el San Rafael nada más, en aproximadamente 10 millones de pesos fue la erogación hasta comienzos de este año, regularizando todas esas situaciones y muchos administrativos, personal y profesionales, que subrogaban cargos en esas funciones, cobraron y se puso, había hasta deuda del 2002. Entonces, ordenada esa administración pública, ahora es el segundo paso, la jerarquización, la profesionalización de la función pública y que todos, incluidos nosotros, sientamos el orgullo de ser un empleado público, valorado y reconocido por nuestra comunidad, a quien nos debemos.